¡Hola! ¿Qué tal crack? Según se informó en las últimas semanas, Juan Guillermo Cuadrado recibió una tentadora oferta del fútbol chino para que dejara las filas de la Juventus. El equipo Wanzhou de China le propuso al colombiano facturar para los próximos cuatro años cerca de 48 millones de euros, 12 millones por temporada. Sin embargo, la Juventus y Juan Guillermo Cuadrado ya habrían decidido declinar la millonaria oferta de los chinos. Según informó Calcio Mercato, el club italiano y el propio jugador rechazaron la propuesta. El deseo del colombiano es continuar jugando en Turín y continuar luchando por el principal objetivo de levantar una Champions League. Por supuesto, la oferta del equipo chino era tentadora. Actualmente Cuadrado factura cerca de 4 millones de euros por temporada con la Juventus. La propuesta de ir a China era triplicar los ingresos que tiene actualmente el colombiano. Aún así, el panita no se dejó tentar. ¿Crack, te pareció buena la decisión de Cuadrado de no ir a China? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Va a terminar el 2020 y el Everton finalizará el año siendo firme candidato a luchar por el título de la Premier League. Y vaya que lo puede conseguir considerando que el equipo de Carleto solo juega la Liga Premier ya que fueron eliminados de la Copa. Por lo tanto, los tofes solo tienen cabeza en estos momentos de clasificar a puestos de Champions League o incluso ser campeones de la Liga Premier. Pero para eso tienen que reforzar aún más su nómina ya que es demasiado corta para este torneo. Con golazo de Sir Gurson en el minuto 80 y son segundos con 29 puntos respirándole en la nuca a Liverpool que solo tiene 31 puntos hasta el momento. Buen partido del colombiano Jerry Mina que sin duda la está rompiendo en este mes de diciembre. Esperemos que siga así con ese excelente nivel el próximo año. Respecto a James, según las declaraciones de Ancelotti, se espera que el colombiano esté de vuelta el 12 de enero. En otras noticias crack, finalmente Radamel Falcao García volvió a jugar con el Galatasaray. Falcao fue suplente y tuvo la oportunidad de ingresar al juego al minuto 85 cuando el partido ya estaba liquidado a favor del Galatasaray 2 por 0. Y ya para finalizar amigos, la Federación Colombiana de Fútbol desmiente la candidatura de Claudio Borki como posible entrenador de la selección colombiana. Y esto ha sido todo por hoy crack, recuerda apoyar al canal con un hermoso like, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguna información deportiva. Chao chao y bendiciones para todos. Chau. Chau.